Yo, Juan de, lo hemos hablado muchísimas veces fuera de micrófono, lo comparto y de hecho tengo una sensación bastante triste por lo que está ocurriendo. Tú y yo nos conocemos ya hace muchísimo tiempo, lo digo con todo el orgullo, somos amigos, muy buenos amigos, y lo digo literalmente, me enorgullece. Y yo no sé el tiempo que llevamos hablando de lo que iba a ocurrir. Y es de estas cosas que dices, joder, qué triste, perdón por la palabra, pero qué triste que se acabe cumpliendo el peor augurio que veías y el peor análisis que te dabas cuenta de que iba a ser irremediable si no había una reconquista cultural, si no había un replanteamiento de todo lo que era necesario para seguir entendiéndonos, si no había un volver a poner en valor todos los principios de la transición, si no se combatía el separatismo de verdad desde la raíz, si no se eliminaban planteamientos como los que vemos ahora totalmente lanzados, relanzados y multiplicados por parte del comunismo, desafiar la propiedad privada, si no se apuntalaba nuestra monarquía parlamentaria en vez de estar todo el día bombardeándola, etc, 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 Juan de Dios. Pues mira, lo primero de todo que el orgullo es para mí tenerte como amigo y sinceramente porque creo que tu trabajo, que es muy difícil como periodista independiente, lo he visto, lo he seguido paso a paso y he visto que ha sufrido la persecución a todo aquel que no está en lo políticamente correcto o que sencillamente dice la verdad basado en datos. No ya es opiniones sino basado en datos. En segundo lugar, creo que esto efectivamente es el desenlace de un proceso que ya se veía viendo desde hace tiempo. Ya anunciamos con el Estatuto de Cataluña en el 2004 cómo formaba parte de la hoja de ruta de Zapatero, también toda la hoja de ruta que se ha ido imponiendo tanto en época, desgraciadamente, de Rajoy como evidentemente el Partido Socialista Obrero Español, que es quien realmente lo ha impulsado. Pero estamos ahora mismo en una situación gravísima porque realmente lo que se quiere terminar de romper es la independencia judicial, de manera que todos los deseos que quiera el Partido Socialista se conviertan en ley, todo aquel que se oponga, utilizando la palabra, los argumentos y los datos, que es lo que más le molesta a los socialistas, a los comunistas y a ETA, a Bildu, y todo aquel que se oponga, que disienta políticamente, evidentemente van a querer retirarlo, van a querer hacer que sea ilegal esa opinión. Esta es la realidad. Y es que no nos terminamos de creer que Bildu, que tiene una sentencia firme del Supremo, es decir, que las pruebas fueron verificadas penalmente en un juzgado en el que formaba parte de ETA, hoy ETA, ese partido en el que, por cierto, Sortu forma parte de Bildu y el presidente actual de Sortu es el último dirigente de la banda terrorista ETA, entonces no nos terminamos de creer que es que estamos siendo gobernados por esa hoja de ruta de ETA. ¿Qué cortapisa vamos a pensar que puedan tener estas personas? Lo estamos viendo. Es decir, cuando el poder político está diciendo a los jueces que no le pueden contradecir, es decir, que ellos están por encima de la ley, directamente vamos caminando hacia una tiranía. O sea, el momento es gravísimo. Es el momento para estar unidos todos. Tenemos muchas diferencias de programa, tenemos muchas diferencias, pero son cosas discutibles. Y es sano discutir. Es la única manera de avanzar de forma racional, de forma noble, de forma honrada. Hace falta eso. Pero en estos momentos hay que unirse porque lo que está en peligro es absolutamente la libertad. Es que quien gobierna son criminales. Y digo criminales. Merche Aizpuroa está condenada por la apología del terrorismo. Es el aportado de Bildu. Ese es el soporte del Partido Socialista Obrero Español hoy en día, de Pedro Sánchez. Es que no es una persona normal. Es gente que ha justificado el asesinato. Es que hay más de 300 asesinatos, entre ellos el de mi hermano, que no se sabe quién participó en ellos. Y ellos sí que lo saben. Es que estamos en una situación gravísima. Cuando quieres romper la independencia del Poder Judicial es que quieres tener el poder absoluto. Y cuando quieres tener el poder absoluto y se miente y se insulta a aquel que tiene que mantener la independencia, es sencillamente porque quieren imponer una tiranía. Es un momento gravísimo en el que absolutamente todos los partidos amantes de la libertad y de la unidad de España debemos estar unidos clarísimamente y focalizados en esto que es el punto gordo. Luego tendremos diferencias que discutiremos, evidentemente, y de forma muy razonable. Las discutiremos y, oye, intentaremos proponer. Pero es un momento para estar unidos porque lo que nos estamos jugando es la libertad y es la unidad de España. Pues no puedo estar más de acuerdo, Juan de Dios. Te quiero hacer dos preguntas más. La una, mira, te la lanzo ya porque además va totalmente relacionada con lo que estás diciendo. El 21 de enero va a haber una concentración, manifestación. Se está fraguando ahora. Se están uniendo distintas asociaciones, Unión 78, otras tantas. Creo que va a estar también Jucil, Agustín Leal, que es el portavoz que interviene mucho en este programa. Creo que van a estar muchísimas y creo que puede ser una gran cita. Y yo creo que necesitamos esa gran cita por lo que tú estás diciendo. Por supuesto que cada partido tiene todo el derecho del mundo a tener las diferencias que quieras. Hasta ahí podríamos llegar dentro del respeto a la Constitución, las leyes. El Partido Popular tiene otra forma de ver las cosas que Vox. Vox otra forma de ver las cosas distintas del PP. ¿Y qué más dará? Pero si las dos formaciones claramente coinciden en el respeto de la Unidad de España, de la Constitución, del Estado de Derecho, de los derechos y libertades, se acabó la historia. Efectivamente tenéis que estar unidos en esto y unidos a toda la sociedad civil. ¿Vais a participar en esas movilizaciones? ¿Vais a convocar? No sé si lo sabes a estas alturas. ¿Si va a haber convocatorias por vuestra parte? Yo no tengo ahora mismo conocimiento de la posición oficial, pero estoy absolutamente seguro que ahí estaremos y absolutamente seguro que estaremos junto al resto de la sociedad civil. Es fundamental no solamente los partidos, sino toda la sociedad civil. Esto es un problema de libertad. Es un problema de toda la sociedad. No es solamente los partidos políticos, que evidentemente tenemos que estar ahí. Pero es de toda la sociedad y el protagonismo es de la sociedad. Es de la persona, es lo que está en juego, la libertad de la persona. Esto tiene que ser masivo, tiene que ser un clamor popular y tenemos que pararlo. Esto es una deriva, ya es el fin del proceso, el fin del proceso en el que el criminal, que ha estado gobernando también en Guipúzcoa, en Guipúzcoa han tenido la diputación foral. Es decir, que aquellos que estaban siendo amenazados por ETA tenían que pasarle toda la información fiscal a ETA. Esto ha sido así. Lo que pasa es que hemos querido taparnos los ojos y al final ETA está en el gobierno de España. Tras romper la unidad de España. Están los golpistas, secesionistas, catalanes. Y está todo también con el comunismo. Sobre todo, Juan de Dios, al final la Constitución, dentro evidentemente de una homologación internacional, de una homologación con los convenios de derechos humanos, pero es la plasmación de la voluntad popular. Yo le quiero lanzar una reflexión a la audiencia. Si Pedro Sánchez supiese que cuenta con el respaldo de la población para cambiar la Constitución, que es lo que está intentando hacer por la puerta de atrás, lo haría. Por lo tanto, si no lo hace, es porque está secuestrando un proceso constituyente hecho por la puerta de atrás para que la población española no pueda hablar. Si supiera que tiene mayoría, evidentemente abriría ese proceso constituyente. Disolvería las cámaras, habría presentado previamente su proyecto de reforma, iniciaría ese proceso constituyente, se disuelven las cámaras, se va, se hace votación, las nuevas cámaras tienen que readmitirlo y hay un referéndum. Si no hace eso, es porque sabe que no tiene una mayoría para alterar, para estrujar la Constitución y lo está haciendo por la puerta de atrás. Por eso necesita secuestrar el Tribunal Constitucional. Si no, lo haría por delante. Es que es obvio. Absolutamente. Pero, Carlos, si es que esto, desgraciadamente, es algo que venimos denunciando desde hace muchos años. Tú, en concreto, ya has sufrido las consecuencias porque te han ido echando de distintos sitios, incluso de medios que precisamente por la función que debían de tener de defensa de la verdad debieran de haberlo tenido y desgraciadamente no están siendo luz y están siendo de una cobardía realmente repugnante. Fíjate, Juan, de que no solamente renacemos, sino que renacemos con una sonrisa más grande. Les debe fastidiar. Sí, es que al final hacer lo correcto tiene también su premio, creo firmemente en ello. Pero, bueno, hay determinadas personas que deberán de expresar o de vivir más una fe y probablemente es que no crean mucho en ello, en lo que predican. Pero, bueno, yendo que me estoy yendo de fuera del tema, básicamente es que es clarísimo. Veníamos denunciando esto, Carlos, y también en tu programa ahora aquí en Distrito TV y en otros programas de este golpe institucional. Es decir, ellos han cogido el CIS, han cogido el Tribunal de Cuentas. Es decir, están cogiendo todas las instituciones para que funcionen en función de los deseos de esta alianza socialista, comunista, terrorista y secesionista. Esa es la conjunción, esa es la unión de partidos que hay y están tomando las instituciones. Evidentemente, lo último que les falta es el Poder Judicial y, evidentemente, este órgano superior, que no pertenece al Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, pero que también quieren tenerlo para que al final todos sus deseos sean ley y todo aquel que se oponga sea ilegal. Es que vamos a ir a eso. Es que cualquier persona que disienta va a poder ir a la cárcel. Ese es el final. Es una tiranía. Vamos camino de la tiranía. Por eso digo que es un tema, es un momento realmente crítico en el que tenemos que estar unidos por encima de diferencias que tenemos, todas muy legítimas y razonables y que podemos discutir, pero tenemos que estar unidos en lo esencial. Lo esencial es la libertad, es que seamos libres, iguales, todos los españoles en cualquier parte de nuestra patria. Es fundamental eso y eso es lo que está hoy en peligro. Pero están dando un golpe de Estado desde las instituciones y lo están haciendo, como siempre, mintiendo, diciendo que la soberanía reside en el Congreso como la soberanía reside en el pueblo español. Y por eso no se atreven a convocar elecciones, porque saben que la soberanía reside en el pueblo español y el pueblo español no quiere ser gobernado por criminales. Juan de Dios, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad a todos vosotros. Muchas gracias.